Amanecí sin ti y pregunté al oriente ¿Por qué? ¿Por qué mi mañana sin brisa? ¿Por qué mi taza? ¿Por qué mi taza sin café? Y pregunté a la tarde ¿A dónde va lo solo? Y no, no obtuve respuesta Y esperé la noche Los grillos Su nostalgia Me invitaron a llorar Y una luz Muy lejana Un brillo intensa En mis lágrimas De mañana Tantas Tantas Nacerán Respuestas Las lágrimas Tomarán Tomarán Los dulces No siempre No siempre La mañana es esperanza No siempre La tarde Ocaso Te va a dar Te va a preocupar Y no siempre Of qué hará La tarde A la tarde La tarde El dulce de mis lágrimas Les rogaré que no suelvan En tus mañanas sin brisa Ser solo algo pasajero Jamás es así Sal, yo sé Sal, yo sé Sal, yo sé Sal, yo sé Sal, yo sé